No mucha gente ha escuchado hablar del trugo, pero este extraño deporte que mezcla elementos del croquet, el golf, la petanca y del martillo está tratando de expandir sus raíces lejos de Melbourne, el sitio que lo vio nacer hace casi un siglo. Su práctica es tan extraña que resulta desconocido hasta para muchos habitantes de la ciudad australiana pese a que en el reglamento se corona a un campeón mundial. El juego consiste en tomar un grueso anillo de caucho y golpearlo con un mazo de madera para que pase entre dos postes. Todo de espaldas al punto de destino. Los investigadores indican que el trugo fue inventado hacia finales de los años 20 y principios de los 30 por Tom Grieves, un trabajador ferroviario y primer presidente de la Asociación Victoriana de Trugo. La historia cuenta que Grieves estaba aburrido un día y comenzó a utilizar su mazo para pegarle a los anillos de caucho que se colocaban como amortiguadores en las vías del tren. Otras fuentes que aseguran que todo comenzó cuando un grupo de trabajadores se pusieron a jugar sin sentido en los talleres de la Neuport Railway. En la edición del 23 de marzo de 1950 del Melbourne Herald, sin embargo, aparece una cita del concejal Alec Beaton diciendo que fue Grieves quien llegó hasta un parque y comenzó a pegarle a los anillos con su mazo de croquet. El excampeón del mundo John McMahon, de 89 años de edad, le contó a James Barlett de la noticias que comenzó a practicar el deporte junto a su padre, guardavía de la compañía ferroviaria, cuando se retiró en 1991. Y lo hizo respetando las reglas originales que establecían que era un deporte apto para personas de 60 años o mayores. Un doctor me dijo que el trugo le añadió unos 10 años a mi vida, se rió McMahon. Otras normas aparecidas en el primer reglamento fueron el tamaño del campo de juego, similar al largo de los famosos trenes de la época de unos 30 metros, y la distancia de los postes, equivalente al ancho de los rieles. Detrás se tiene que colorar el receptor con una malla. Con el paso del tiempo las mujeres empezaron a sumarse y ahora todos los equipos son mixtos, un punto de partida para seguir avanzando en el intento de abrir el trugo a más gente. Entre los objetivos más inmediatos de Cheryl Baldón, de 63 años, quien fue campeona mundial y es la actual presidente de la federación, se encuentra facilitar el acceso al deporte a las generaciones más jóvenes ofreciendo más horarios de entrenamiento y creando un puente de comunicación a través de las redes sociales. El mayor puntaje por un juego de liga es 24, pero esa marca suele ser tan difícil de alcanzar que quienes la logran en el club Yarrabille quedan inmortalizados en un libro especial en una vitrina. Mkmaon lo logró tres veces en seis semanas en 2000, año en el que se coronó campeón mundial, mientras que el más reciente fue obra de Bilbajada, quien lo hizo dos veces en 2016. Trugo es fácil de aprender, aunque todavía no lo terminó de hacer bien después de 27 años, Bromeo Mkmaon. Otra de las rarezas de este extraño deporte. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.